Recuerden que eso quedó guardado en una carpetica C2 puntos Usuarios Zalatal Android Studio Projects Ahí quedó mi primera app Esta lo voy a respaldar Yo lo voy a mandar por ejemplo al disco D Cuando compilo si C2 puntos Usuarios Zalatal Android Studio Projects Me llevo esta carpetica Hay dos Mi primera app Tiene el nombre del proyecto A mi solamente me sale una Pues yo creé un solo proyecto Android Mira aquí arriba Android Studio Projects Listo Un saludo No 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 No